Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, suscríbete ya, ahora si vamos a comenzar Es Lady Bo, ser Spiderman, la mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gatubela, y juntos la ciudad del maripozón van a salvar Miraculous, las aventuras de Tom y Jerry Mira nada más, si te hacemos de cuenta de que yo soy Yaya y tu alma pachecito te voy a partir todas las caras Te recomiendo que corra la vez pasada, jugué con ella y todavía tengo un ojo verde No hay tiempo para tus jueguitos tontos Que no te enseñaron a respetar a tus mayores Tú eres el verdadero mal nacido No extrañan su musiquita, porque yo sí, así que Esa pelea se ve falsa, mejor miremos el bar Comprobado son actores mal pagados esos mens Ya que, prosigamos Ahora que me acuerdo la vez pasada solo fue cortarte el wifi Así que voy a ir a cortarlo, espero que nadie esté jugando al free fire Te voy a meter mi catatlismo No se hay huevo Mira estrellita, ¿qué le pasó al wifi? Yo gano, marquita No Y si mejor te meto mi catatlismo Jaja, bien jugado, gatuela Bien jugado en que eso lo tengo que esperar a que se destanforme y listo Suéltalo Fiona Karol Burra Listo, la derrotaste No, se me escapó Mucha inútil No, pues perdón por ser tan inútil, puñetas No, no peleemos, no quiero que me estrangules de nuevo Ah, yo sí quería, gallina Ajá, sí, como digas, vamos por la peladita Tenías el pavón en tu yoyo irrompible, hubiéramos ganado Sí, pero después acababa la serie y terminábamos sin parodias Sí, son las mejores parodias Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Ajá, pero eso no es motivo para que me andes besando ¿Y ahora? La mariquita hace milagros ¿Las mariquitas milagrosas no pueden traer a Bubinete devuelto? No, claro que no, mi Luquichan no hace la cosa de plástico Cabeza de tomate, yo te elijo Pabocock, yo te elijo Óyela nada más ahí, como si estuviera invocando Pokémon Yo digo que ya es mucho, vamos a ir a darle sus pataditas ¿Estás listo? Gatubela, yo te elijo Espérate Ahora utiliza al gatito para traerme el Miracolas de la mariquita Sí, eso mismo, soy un inútil Te dije que ya no volverías a hacer el pavo y me desobedeciste Aguachats, tétano, miracolas ¿Lo ves? Te estás muriendo, no estás bien Azúcar Flores Y muchos colores Ahorita se me pasa por lo menos, hasta que salga la pared de festín Yo no ando pedo, él anda marihuana Dame ahora tu Miracolas No, yo creo que no Ah, mi vibradora, ahí debe de estar el Akuma Yo te libero de él Llegando a imponer justicia ¿Nos extrañaste, mariquita? Un Pokémon contra cinco no es nada justo, nada justo Muy bien hecho, mapachecito Te quedó excelente Hola, princeso ¿Y esa zorra? Vaya, ¿la conoces? Es la nueva zorra que anda con tu papá Y además es modelo Así que hoy haremos videos no por con ella Hola, Adriancito Ya que estoy falta, ¿me podrías dar tu cataclismo? Señor, qué suerte tienen algunos Está casi derrotada Tráiganme su Miracola Toma, amorcito Aquí un regalito Gracias por mi nuevo iPhone, papito Déjense de coqueteos Mejor que comience lo ultraviolento Mira, zorra asquerosa y espantosa Te dije que con mi marine no te estuvieras metiendo ¿Yo? Esa es la que me... Te callas, te callas Ya te dije que no te atro ni mierda Harás lo necesario para que marine vuelva al colegio ¿Y si no quiero, qué? No habrá cataclismo para ti hoy ¿Qué? No, insisto Son muchos para mi sola Mejor uso mi... Amuleto bien raro Ustedes podrán ser cinco Pero yo tengo un nuevo superpoder No sé qué está pasando Pero mariquita Yo te... Tu veneno Es Ladybug Serra Spiderman La mariquita con la peor ceguera Ya no infestarás a nadie, pequeña mariposita Yo soy la cura de tu enfermedad Ahora quedas curada La mariquita hace mil arros Entonces por culpa de esa vocecita malvada en mi cabeza A veces... Y cuando digo a veces es siempre Es que digo puras tonterías por la boca Buu, joder, buu Qué re historia Marine puede volver al buu o colegio Qué bien que hayas dicho mentiras Para cubrir tus otras mentiras No sé por qué lo hiciste Pero seguirás siendo una zorra para mí, ¿sabes? Zorra Y tú una mariquita para mí Pero ya sabes que te tengo en la mala Y esto aún no ha acabado ¿Ah? ¿Pero qué pasó? Te volviste travesti Pero tranquilo, nada Tengo por atrás Ay, pero qué bueno Por cierto, me encontré esta rosa por aquí ¿La quieres? No, para nada ¿Quién va a estar queriendo rosas poseídas que se desaparecen? Anuma, sí es cierto Mariquita, Gatúbela y Luca Parodias No puedo creer que con estas babosadas Ya hayan llegado a los 200.000 suscriptores Pero les ganaré en la próxima parodia Se los prometo Sabíate, mi hija era inocente por allá en el fondo Mmm, ñami, ñami ¿Qué? ¿Esa no es la zorra de tu compañera? En noticias de última hora Se ha filtrado el pack de Juan de Dios para noches Ah, y también Lila y E.B. en Estudio en Julián Ay, maledra tanto que a pesar de que tiene una patacoja Un ojo torcido, un ojo sordo Que le cayó un meteorito que se la violó Papá Noel Pueda cumplir sus sueños No, bro, ya sabes que en mi casa no permiten nervios Uh, uh, rápido, uh, uh, salgan Si tan solo, uh, supieran que esa era la última vez que vuelvan al colegio Uh, uh, ahora sí encargar el buh, virus de buh, China Hola, buh, mundo Si supieran que van a quedar en cuarentena encerrados por mi buh, virus Mis productos de China llegaron más rápido de lo que pensaba Uh, buh, murciégalo Ahora repartiré el buh, virus por toda la buh, ciudad Noticias de última hora Los chinos de Corea se han tomado una sopita de murciégalo Que ha causado algo llamado kokoro virus Así que manténganse en sus casas Si pensaban que este buh o año iba a ser bueno Pues buh o no, tomen mi kokoro virus Uh, uh, mariquita, gatúbela ¿Algo que decir? Pues probablemente esto sea puro invento del gobierno Pero por si algo, quédense en sus casas Sí, mientras pueden escuchar baboon y jugar Free Fire y no bañarse Verán cómo se convierten en niños ratas en menos de dos segundos Fuertes declaraciones, Chanua Entre otras cosas, el gobierno ha decidido poner un aislamiento obligatorio Eso significa que se quedan en sus casas en cuarentena, perras Mariquita, gatúbela Regresé de mi viaje en trencito para decirles algo muy importante Un nuevo y malvado enemigo está amenazando todo el mundo Hora de patear traseros Sí, pero esta vez es un virus Yo me tomé la sopita de murciégalo a ver qué pedo Y estaba rica, o sea, se las recomiendo Si algún día quieren probarla, mira, aquí tengo el libro de recetas Recuerden que siempre, siempre le tienen que echar cementi de viejito Aquí un ejemplo de cómo conseguirlo La, 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 la Me lavo las manos después de una jalada ¿Eh? El bien El bien me preguntaba si me puedes regalar un poco de tu cementi Sí, claro, agarra todo el que quieras Jejejeje No te muevas quietecito ¡Ah! Demasiado ¿Cómo mantener a Marinette en la friendzone? Ah ¡Ah! Salud, dinero y centro ¿No era salud, dinero y amor? Lo siento, es que estoy falta de lo último Marinette está a falta de cochachión Y yo queriendo que el maricho sea real Que está muerto, te dije Una resurrección no caería nada mal Présteme atención a mí Ya les dije que la sopita es muy rica Cuando tengan todos los ingredientes se la toman Porque ya les dije que eso es Puro invento del gobierno Ajá, anotado ¿Crees que nos pase algo si salimos a la calle sin tapabocas? Ay, no sé Habrá que probar Mientras tanto a seguir cochando A seguir cochando, sí Sí, Tiki Sí, Tiki, me dijeron que no puedo salir a la calle sin protección Entonces yo me voy a hacer un trajecito de cartón Para salir las veces que yo quiera Por cierto, Tiki El otro día me estaba manoseando Y al parecer esto se llama Triggery Bu, bu, no pueden salir a la calle así Bu, bu, alguien quiere una multa a un millón Ya, les dije que tenemos trajes de cartón Y trajes de superhéroe No nos va a pasar nada, bu, inútil Bu, en ese caso levantaremos la bu O cuarentena ¿En serio? No, ahí le van 20 bu O días más Chale, ya yo quería salir Yo también Noticia de última hora El presidente insiste que va a alargar la cuarentena Es que bu Es por su propio bu Bien Nuru, conviérteme en mariposa Es imposible no lucirme así Mostrando esta forma de vestir ¡Soy una mariposa! Tristeza, enojo, coronavirus Lo que necesito para llevar acá una comatización Me pregunto ¿Qué pasará si mezclamas una mariposa coincida con ese virus? Vuela, mi pequeña mariposa Y haz más que tu trabajo Hola, buhito Desde este momento serás virucidosos Y te daré el poder de alargar la cuarentena Semana tras semana Y que nadie salga de sus casas Hasta que yo tenga los milacolos La cuarentena se alargará hasta Búho diciembre Por eso, búho reiterando Se alargará la búho cuarentena Ay, no, esto sí fue puta Alargaron la cuarentena Si salen de su búho casa Si salen un hombre el día de la mujer Búho multa No me importa que sea travesti o lo que sea Además, habrán búho clases virtuales Que búho nos harán matarse No, clases virtuales no Ahora sí quiero ir al colegio Así que... Vicky, hazme una mariquita 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 Pla, hazme gatúbela Oiga, virucidoso Sali a la calle y no traigo tapabocas Búho multa de un millón Y un banano por atrás ¿Y por qué el banano por atrás? Es que estás búho bueno Ay, en ese caso colaboraré Colaboraré Mariquita, ¿dónde estás? Te informo que no me cabe más de medio Ya estoy llegando a darle sus pataditas En búho cuarentena Encerrados en sus búhoas casas ¡Dije! O sea que si no le hacemos caso Nos va a encerrar Y yo soy tan castofóbica Oye, creo que así no se dice, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sabe cómo la que bota mi sugar dad? No, no quiero tener esto otra vez Por todo mi cuerpo Te voy a meter mi catatlismo Pero, ¿cómo es búho posible? Saldremos a la calle, quieras o no Siempre y cuando tengamos su sana distancia Y habrá paso Ya levanten la cuarentena, putos Luka Parodias Luki, 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 luki. Gracias por ver el video.